Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Vamos a continuar con la primera carta de Juan. Estamos estudiándola y estamos específicamente en el capítulo número 4. En el capítulo 4, iniciamos un nuevo tema, diría yo también, porque la propia palabra no lo va a enseñar. Y es a partir del versículo número 7, donde la palabra nos enseña en cuanto a la doctrina del amor de Dios. Y hasta aquí nosotros hemos estado viendo algunos de los principios que el apóstol Juan nos está enseñando en cuanto al propósito, los motivos, los contraste, las evidencias de lo que es un verdadero cristiano. Es una carta que está escrita para que nosotros personalmente podamos examinarnos a nosotros mismos si en verdad somos o no somos cristianos. Y esta carta nos está dando evidencias de cómo nosotros que podemos ver si en verdad estamos caminando como la palabra de Dios nos enseña. También nos está enseñando si nosotros no estamos caminando en nuestro cristianismo, de acuerdo a la palabra, y no necesariamente es que no seamos cristianos, sino que nos está enseñando que nos tenemos que reconducir nuevamente para ponernos en la dirección correcta de Dios. Así que como quiera, es una carta donde desprende desde el principio hasta el fin misericordia y gracia de Dios para con todos nosotros. Pero nos toca en esta noche estudiar los versículos 7 y 8, si Dios permite, es lo que estaremos viendo, los versículos 7 y 8 del capítulo número 4 de la primera carta. Y a mí me gustaría, antes de nada, que leyéramos los versículos y posteriormente dejáramos esto en manos de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 7 y versículo número 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Señor, gracias porque eres un Dios fiel que nos enseña a entender lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte, rogarte que tu Espíritu Santo nos haga comprender estas grandes verdades que tú tienes en tu palabra para con tu iglesia. Y queremos no solamente escuchar, sino poder entender lo que en verdad tu palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Queremos apropiarnos de estas grandes verdades que tú nos enseñas como iglesia. Gracias por este tiempo, Señor, que tú seas quien nos enseña a través de tu Espíritu Santo, que tu palabra entre en una manera soberana, en una manera convincente, con poder, no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, sea algo comprendido, entendido y sobre todo que podamos aceptar y rendirnos a lo que tú tengas para con nosotros. Gracias, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros podemos ver una de las cosas importantes de esta lectura que hemos tomado, del versículo número 7 y número 8, pero en verdad del texto, en su origen, esto sería una lectura desde el versículo número 7 hasta el capítulo número 5, el versículo número 3. Y porque esto es lo que nos está enseñando todo el contexto de lo que Juan nos vuelve a enseñar, debemos de ver y recordar que Juan está retomando nuevamente la doctrina del amor de Dios. Prácticamente estuvimos exponiendo el capítulo número 3, y el capítulo número 3 está lleno de citas donde Juan está haciendo énfasis en cuanto a esta doctrina. Pero nosotros vimos que los versículos del 1 al 6 del capítulo número 4 es como que hubo un intermedio, una parada y un hueco, ¿no? por decirlo de alguna manera, donde no habla del amor de Dios y empieza a llenar ese hueco con un principio bíblico muy importante y es sobre la advertencia, ya lo hemos estudiado, los seis versículos del 1 al 6 del capítulo número 4, de que nosotros no debemos creer a todo espíritu. Juan dice, vosotros tenéis que ser hombres, mujeres, que tengáis discernimiento, que sepamos discernir lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Y es en ese contexto que Juan nos viene relatando que nosotros tenemos que estar preparados para este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Hay muchas enseñanzas que son falsas, hay muchas aparentes verdades que no son verdad. Lo que Juan trata de que nosotros apreciemos es que nosotros no solamente entendamos y sepamos con respecto a la doctrina bíblica, sino que vivamos esa doctrina bíblica. Bueno, cuando Juan entra ahora en la doctrina, retoma nuevamente, porque es algo que ya venía relatando desde los versículos precedentes, el capítulo número 3 y otros textos más, lo que Juan no nos está enseñando solamente es doctrina. Nosotros podemos ver que el capítulo 4, versículo número 7, al capítulo número 5, versículo número 3, nos está hablando de la práctica de la doctrina, que ese es el amor fraternal. Verdad, no solamente nos está enseñando que nosotros no solo debemos de amar a Dios, sino que debemos de amar a nuestro hermano. Pero lo que Juan dice, esto no es solamente una enseñanza, puesto que es un mandamiento, es un deber, entonces esto se convierte en una práctica, en algo que nosotros debemos de obedecer como cristianos. Y digo que es algo que Juan retoma y nos advierte nuevamente, porque cada quien de nosotros solemos tener tendencia a olvidar o ignorar este principio que tan claramente la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros, los cristianos. Entonces yo creo que antes de nada, una de las cosas que deberíamos tener cada uno de nosotros en nuestros corazones es gracias, Señor, porque tú nos vuelves a recordar las cosas que sabíamos. Yo creo que no hay aquí ninguno de nosotros en esta noche que, siendo cristiano, no sepamos lo que vamos a repetir en esta noche o lo que vamos a enseñar o exponer. Yo creo que esto es algo más que sabido. Pero el problema no está con lo que sabemos, sino el problema lo tenemos en cuanto a lo que no hacemos con respecto a lo que sabemos. Y esto es algo que Juan trata de dirigirnos nuevamente, reconducirnos. Por eso es importante ver este laxo, este paro que ha habido en estos seis versículos del capítulo número cuatro, los primeros seis, para que entre, como acabó el amor de Dios, la doctrina del amor de Dios entre nosotros, y como vuelve a retomar el apóstol Juan en el versículo número siete hasta el capítulo cinco, tres, hay como que dice, bueno, todo esto que estamos enseñando y exponiendo, nosotros tenemos que saber que viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como la Biblia nos enseña, si nosotros no probamos los espíritus, si nosotros no somos aquellos hombres o mujeres que tenemos ese temor de Dios para no aceptar cualquier cosa, nos mandó ya Juan de que no creyéramos a todo espíritu y dijimos que esta es una incredulidad virtuosa. Porque la Biblia nos da la enseñanza de que tú y yo no podemos, o mejor dicho, debemos, de creer a todo espíritu. Así que esta incredulidad, en cierta manera, es una virtud, ya que es un mandato que Dios mismo nos está enseñando a cada uno de nosotros. Pero cuando Juan deja esto algo bien claro y entendido, retoma en el versículo número siete, y nos dice ahora a nosotros, a la Iglesia de Cristo, aquí Juan dice, amados, y amados somos cada uno de nosotros quienes hemos nacido en Cristo, quienes formamos parte de la Iglesia de Cristo, es lo mismo que hijitos. Así que Juan tiene esta palabra para aquellos que somos cristianos, la Iglesia de Cristo. Creo que sería muy, muy bueno, cuanto menos leer solamente los versículos que precedentemente el apóstol Juan ha ido enseñándonos y enumerándonos en los versículos del capítulo número tres, versículo número uno, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Pasamos al versículo número once, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo número catorce. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo número dieciséis. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo dieciocho. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo número veintitrés. Y este es su mandamiento que creamos, en el versículo número veintitrés, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que esto es algo que tenemos tendencia a olvidar. Y Juan reitera vez tras vez, no solamente en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a la manera de vivir y practicar este amor entre nosotros. Es un hecho. Dice que no se debe de amar. No amemos de lengua, de palabra, sino en hecho y en qué. Y en verdad. O sea, el amor debe de ser algo demostrativo. Debe de ser algo visto y algo notorio. Bueno, esta es una de las evidencias más grandes que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Como aquello que verdaderamente caracteriza a un cristiano. Es el amor. Y no vamos a parar nuevamente. Expusimos lo que el apóstol Pablo enseña en primera carta de Corintios, capítulo número trece. En cuanto a qué es ese amor de Dios. Cómo Pablo define, y no solamente define, sino que muestra la manera de vivir el amor de Cristo. Y yo creo que esto es algo que no solamente nos enseña, sino que nos muestra y nos debe de animar a que nosotros debemos de estar viviendo el amor de Cristo. Creo que cometemos un gran error cuando solamente sabemos y no hacemos. Y esto no es un principio de lógica. ¿Verdad? La vida no está contradiciendo, no está en contra de la lógica. La lógica nos está enseñando que si decimos o sabemos algo, ¿es para qué? Para que lo hagamos. Y vamos a ver cómo esto es lo que la Biblia demanda de cada uno de nosotros. Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, inclusive Santiago nos enseña que eso es pecado. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Es algo lógico. Es comprensivo. Pero, sin embargo, no estamos haciendo aquello que concluimos en nuestra mente que es. Entonces, lo que Juan dice en el versículo número 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros tenemos que dar un recordatorio a lo que Jesucristo mismo dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 13. Y una de las cosas evidentes que nos muestra aquí la palabra de Dios en la primera carta, en este versículo número 7, es que tenemos no una alternativa, no tenemos una opción. No es un capricho, ¿verdad? No es una idea. Es un mandamiento. Es tan imperativo. Es algo que debemos de hacer como cristianos. Entonces, las palabras de Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, versículo número 34 y versículo número 35. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, pero dice como yo, os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos, con los otros. Es importante ver o notar lo que el texto dice en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Ya dijimos que este no es un mandamiento nuevo en sí, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, ya no se hablaba de este principio, de este mandamiento. Pero si es un mandamiento nuevo con respecto a la vida de Cristo, a su ministerio, este es un mandamiento nuevo, dado por Cristo personalmente a sus discípulos y, por tanto, también a cada uno de nosotros. Cobra un nuevo sentido, tiene un sentido más tedioso o más pesado. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo en persona, quien está como hombre en esta tierra y está diciendo en su ministerio estas palabras a cada uno de sus discípulos. Es por eso que Jesús dice un mandamiento nuevo os doy y dice que os améis unos a otros, pero mira lo que dice. Y aquí como que pone el estándar, la regla. Porque muchas de las veces nosotros pudiéramos tener nuestro propio criterio con respecto al amor de Dios. Yo pudiera amarte a mi manera, con mi forma, con mis ideas, con mis pensamientos, con mis conveniencias, tú con las tuyas. Pero qué bueno que la Biblia nos deja sujetos a esta palabra. No, Jesucristo dijo, para que no cometiéramos ese error, dice, como yo, en primera persona, os he amado. Así que nosotros no tenemos margen para amar a nuestra manera. La Biblia nos está enseñando que si vamos a amar y debemos de amar, porque es un mandamiento, debemos de hacerlo de la misma manera como Jesucristo nos amó y nos ama. Entonces nosotros debemos de tener esta estrechez, este empuje, ¿verdad? Estar empujándonos la propia palabra para que vayamos en la línea que en verdad nos está mostrando aquí Cristo. Con el amor con que Cristo nos ha amado. Y dice en el versículo número 34, bueno, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el versículo número 35, en esto conocerán todos. Y esto es algo muy importante. Porque lo que Jesús está diciendo aquí es algo poderoso. Dice que en esto conocerán ¿cuántos? Todos. No dice algunos, ni siquiera dice muchos, unos cuantos. No dice en esto ahora. Contextualmente cuando dice en esto, lo que nos está enseñando es lo que Jesús precedentemente dice en el versículo número 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, os he amado. Si nosotros no nos amamos como Cristo nos ha amado, no hay convencimiento, no hay nada especial, no hay nada extra. Pero si eso es verdad y eso ocurre en ti en mí, dice que todos conocerán que sois mis discípulos. Eso es lo que dice el texto en el versículo número 35. Pero nota como ahora hay un sí condicional. Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esa es una verdad. Pero luego viene lo que tú y yo debemos de estar tomando para con nuestras vidas. Y estar dentro de este ámbito, ¿verdad? En este sí condicional. Si tuvierais, la pregunta es, ¿tú y yo tenemos este amor de Dios? Sí, amén, lo tenemos, vale. ¿Tú y yo estamos amándonos con el amor con el que Cristo nos ha amado? Porque en nuestra Biblia nos está enseñando, literalmente, que en esto dice que conocerán. Ahora, ¿qué es lo que conocerán? A Cristo, que sois mis discípulos. Y ese también es un punto relevante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Siempre decimos, ¿verdad? Es triste cuando pasamos tiempo con la gente, donde quiera que estemos, y la gente no sepan que somos cristianos. Eso es muy triste. Y, ¿sabes? No lo van a conocer, no lo van a saber. Si en verdad no solamente es que no estemos testificando, sino si ve esta carencia del amor de Dios en nosotros, la gente dice que no conocerán que somos discípulos de Cristo. Entre tanto, si la gente ve esta manifestación, no solamente de saber, sino de llevar a cabo en obediencia, de estar ejercitando este amor de Dios entre nosotros, dice que habrán ojos que podrán ver y conocer, saber que tú y yo somos cristianos. Si saben que tú y yo somos cristianos, esta es la puerta abierta para presentar a qué, a quién, a Cristo. Entonces, lo que nos está enseñando aquí Juan, es algo que Jesucristo mismo mandó en este mandamiento nuevo. Pero en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, versículo número 17, nos vuelve a hablar nuevamente de este recordatorio del mandamiento que Jesús nos da a los cristianos. Dice, esto os mando, nuevamente, es un mandamiento. ¿Y qué es lo que manda específicamente? Dice, que os améis unos a otros. Entonces, vemos que Juan se dirige a la iglesia de Cristo y algo que sobresale en el mismo texto, que lo vemos de manera clara y evidente, es lo que nos enseña, ¿verdad? El amor de Cristo, el amor de Dios. Eso es lo que Juan quiere que nosotros podamos entender para con nuestras propias vidas. Cuando tú y yo nos amamos con el amor del Padre, habrán personas que no solamente podrán ver y reconocer que somos cristianos, sino que también es una evidencia, como dice aquí el apóstol Juan, de que en verdad nosotros hemos nacido de quién? De Dios. Es algo tan fuerte que es una de las evidencias que Juan está transmitiendo en estos cinco capítulos de su primera carta como muestra de que tú y yo hemos nacido de nuevo. Por ese amor. Que no solamente conocemos de manera teológica, sino que estamos practicando en cuanto a hecho y en verdad. Estamos viviendo a Cristo. En el capítulo número 3, versículo número 23, el mismo apóstol Juan, en la primera carta de Juan, dice algo que yo creo que nos debe de ayudar a poder entender un poco más, o al igual ver algo como más pesado, o más importante, o con más relevancia lo que estamos exponiendo, porque dice en el versículo número 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y dice, y nos amemos unos a otros, pero nuevamente, Juan no se separa de este recordatorio que Jesucristo nos ha enseñado en el Evangelio de Juan, las palabras que hemos leído. Nos amemos unos a otros, pero dice como nos lo ha mandado. Nota nuevamente este recordatorio, este mandato, en primera persona de Jesús. Él nos lo ha mandado. Y yo creo que lo que el texto tiende a tomar fuerza en cuanto a la exposición de ella misma es que nosotros podamos ver la verdad de lo que en sí mismo enseña para con nosotros. Eso es lo que Él nos ha mandado. Y yo creo que una de las cosas importantes que cada uno de nosotros cuando leemos estas palabras es hacernos la pregunta ¿cómo es que yo me tomo o tú te tomas el mandamiento de Dios? No solamente con respecto a este, sino a otros muchos mandamientos que encontramos en su palabra. Los deberes que tenemos nosotros como cristianos. O sea, ¿cuánto es el valor que para ti y para mí tiene el llevar a cabo el cumplimiento o la obediencia de lo que la palabra de Dios nos enseña? Algunos tienen la tendencia a decirle esto es algo pesado, es muy fuerte, con esto no puedo. Bueno, la propia palabra nos enseña y en la misma carta de Juan que estamos exponiendo dice que sus mandamientos no son como gravosos. La persona que le cuesta obedecer lo que Dios dice en su palabra normalmente tiene un hábito continuo de desobedecerla. Normalmente siempre es así. Porque el obedecer la palabra de Dios tú y yo creamos un hábito y damos por sentado, por hecho de que esta es la manera de vivir a Cristo. No hay como tú y yo podamos vivir a Cristo si no es en obediencia a lo que Él nos ha mandado. Si nosotros dejamos de hacer lo que Él nos ha mandado nosotros dejamos de vivir a Cristo. Estamos viviendo nuestra propia vida y ahí tenemos un versículo como Gálatas capítulo 2 versículo número 20 donde Pablo mismo dice con Cristo estoy juntamente crucificado pero Pablo está viviendo a Cristo. Pablo está obedeciendo a Cristo, a sus mandatos, a su palabra. Y por eso dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Y desde esa perspectiva Pablo dice en su propia vida lo que ahora vivo en la carne lo que yo vivo en mi tiempo lo que tengo en mi vida en este momento dice lo vivo en la vida del Hijo de Dios en su fe. ¿Y cuál es el motivo por el cual Pablo expone esto? Dice porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos en el mismo punto o deberíamos de estar en ese punto. Este es el motor que el apóstol Pablo tenía para llevar su vida hacia adelante vivir a Cristo pero nota como dice el versículo número 20 con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el motivo por el cual dice ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí y por eso habla de una vida de fe en el Hijo de Dios. Si tú y yo dejamos de obedecer su palabra dejamos de vivir a Cristo y la propia palabra nos enseña bien claramente si me amáis guardad mis mandamientos. Si en verdad nosotros amamos a Dios nosotros somos llamados por el Dios el que amamos a guardar sus mandamientos. Esto es algo que no debe de costarnos pero lo que Juan está aquí presentando es la evidencia de si somos o no somos verdaderos hijos de Dios y esto es lo que toma fuerza el texto dice amados amémonos unos a otros porque aquel que es nacido de quién de Dios dice en la primera carta de Juan capítulo número 3 versículo número 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida de haber nacido de nuevo mira lo que dice Juan en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en que es decir no ha pasado de muerte a vida o para que lo entendamos mejor no ha nacido de nuevo no es un cristiano no es un hijo de Dios no forma parte de los hijitos de los hermanos de los amados que Juan de manera expresiva repite múltiples pasajes de su carta pero es una evidencia lo que Juan está presentando aquí es como saber si una persona en verdad es o no es un hijo de Dios o una hija de Dios por el amor dice que os tenéis los unos a los otros y esto es algo que no podemos esconder esto es algo que no podemos quitar de la palabra podemos ignorarlo pero eso tiene sus consecuencias en el capítulo número 4 también versículo 20 y 21 de la primera carta de Juan versículos 20 y 21 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto pregunta ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? de él directamente de Cristo se refiere a las palabras de Jesucristo el que ama a Dios ame también ¿a quién? a su a su hermano así que esto es algo que Juan lleva de una manera muy muy estrecha es algo donde reitera vez tras vez precisamente porque tenemos la tendencia a olvidarlo o a ignorarlo como hemos dicho dice la primera carta de Juan ahí donde estamos también capítulo número 2 versículos del 3 al 5 este mandamiento que Dios nos ha dado cuando he llevado a la práctica y me gusta mucho como dice como yo se he amado como he mandado como está escrito ¿verdad? como cobra sentido para con nosotros bajo el nuevo pacto en la persona de Jesucristo bueno los versículos del 3 al 5 del capítulo número 2 de la primera carta de Juan dice en esto sabemos que nosotros le conocemos ¿cómo dice? si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad dice no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos ¿en quién? en Cristo estar en Cristo es guardar su mandamiento estar en Cristo es obedecer su palabra y Juan dice aquí dice en esto sabemos si somos o no somos si guardamos si amamos por eso digo nuevamente ¿no? ¿cuánto es el peso que tiene para ti y para mí el mandamiento de Dios? cada palabra que Dios tiene para ti para que tú la obedezca o que tenga para mí y para que yo la obedezca bueno la diferencia la marca como tú y yo guardamos su palabra y la determina como tú y yo obedecemos su palabra y eso es lo que nos hace ser distintos hoy en día dentro del ámbito eclesiástico dentro del ámbito evangélico hay un sinfín de doctrinas que parecieran que todas valen fácilmente uno se pudiera acomodar en una iglesia y decir yo soy cristiano por eso digo esta carta revela lo que tú y yo somos en verdad en Cristo es fácil decir es algo que bueno si decimos por eso Juan usa siete contrastes yo no sé si recordáis de los contrastes cuando iniciamos la carta siete contrastes entre lo que decimos y hacemos porque el decir no tiene ningún valor a menos que acompañe los hechos de lo que hemos dicho o sea los hechos tienen que corroborar los dichos y nosotros podemos ver solamente a modo recordatorio si el que quiera apuntarlo en primera de Juan en el capítulo número dos versículo número tres versículo número cinco el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso la verdad no está en él versículo seis el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo nosotros podemos seguir con el capítulo número tres versículo veinticuatro perdón versículo número hemos leído el uno el seis versículo número diez del capítulo número uno si decimos que no hemos pecado nuevamente tenemos aquí este contraste el capítulo número dos el cuatro el seis el nueve también podemos leerlo el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en dónde en tinieblas versículo número dos del capítulo número cuatro el veinte versículo veinte capítulo cuatro si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aquí está la diferencia verdad el que dice pero sin embargo lo que hace no acompaña a lo que ha dicho entonces Juan dice decir una cosa es fundamental pero solamente cobra sentido cuando se lleva a la práctica cuando se hace esa es la evidencia de lo que estamos diciendo es en verdad pero si decimos una cosa y hacemos otra entonces Juan dice este contraste manifiesta que en verdad no hemos no hemos nacido no somos lo que decimos ser entonces el mandamiento de Dios debe de tener valor en nuestras vidas debe de ser algo prioritario que tú y yo tengamos ese respeto esa reverencia y ese deseo de obedecer lo que Dios dice y creo que no debe de ser una lucha tan grande para obedecer lo que Dios dice en nosotros los cristianos debe de estar este no solamente pronto deseo sino debe de estar el hecho de estar llevando a cabo esos deseos o sea de estar obedeciendo su palabra si tú y yo nos acostumbramos en lo pequeño a obedecer todo lo que Dios nos va enseñando a través de nuestro caminar como cristiano ten por seguro que cuando Dios demande algo de ti de mí no nos costará o no nos costará tanto obedecer aquello que para hasta entonces era algo inalcanzable si tu hábito o mi hábito es de obedecer su palabra es estar viviendo a Cristo como él nos enseña en su palabra cuando lleguen momentos en nuestras vidas tendremos con qué obedecer aquello que posiblemente para muchos de nosotros en nuestro tiempo ahora como cristiano lo veamos algo lejos o que no podamos debe de haber sido un principio pequeño en nuestras vidas para que el postre de estado sea muy grande como dice también el libro de Job que aunque nuestro principio haya sido pequeño dice tu postre de estado será muy muy grande y esos principios de Dios deben de acompañarnos en nuestra vida cristiana pero hemos leído en Juan 15-12 dice como yo os he amado no es de cualquier manera debe de ser con un amor que sea verdadero real como Cristo nos ha amado como nos ha amado Dios él lo ha hecho de una manera dice en Juan capítulo 13 versículo número 1 cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos dice que antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo dice los amó hasta cuando hasta el fin otras versiones dice los amó hasta la muerte dice los amó hasta en extremo hay otra versión leí esta tarde dice que mostró su amor al máximo claro amar como él nos ha amado no puede ser algo fingido es más es un mandamiento que nos enseña la palabra yo sé que el amor de Dios sea sin que sin fingimiento el amor que Dios busca con el que tú y yo nos amemos no es solamente decir te amo y hasta luego no recordemos que el amor es sufrido que el amor no busca lo suyo que el amor no es jato ansioso que el amor no se envanece que el amor todo lo cree que el amor todo lo puede entonces lo que nos está enseñando es como nosotros vamos a amar si nosotros no estamos siendo amados verdaderamente como Cristo dice que nos amó hasta el extremo hasta el fin hasta la muerte y lo demostró en su propia vida si esto no es una verdad en nosotros será prácticamente imposible que nosotros podamos amar con el amor con el que él nos ha amado entonces el amor con el que nos tenemos que amar debemos de entender y esto es el problema con el amor agape con el amor incondicional con el amor de Dios un amor sin fingimiento un amor puro limpio un amor con todas sus consecuencias no debe de agradarnos simplemente a veces puede desagradarnos pero se nos está amando el amor de Dios es un amor que disciplina ¿verdad? quienes amamos a nuestros hijos disciplinamos a nuestros hijos ¿sí o no? los que tenemos hijos debemos de hacerlo si no tenemos bastardos bueno es que el ejemplo nos lo ha dado Dios dice que porque nosotros no somos bastardos somos hijos legítimos dice que Dios al que ama lo disciplina y esto es para que nosotros participemos de su santidad el amor de Dios es santo y cuando la disciplina de Dios llega a nuestras vidas una de las cosas que tenemos que alegrarnos es que somos hijos porque si Dios no nos disciplina ¿verdad? nosotros podemos prácticamente pensar que algún problema hay si Dios nos está permitiendo que hagamos lo que queramos ¿pudiera llegar el momento que si esto es algo continuo tuviéramos que preguntarnos ¿somos verdaderamente hijos? el amor es con el amor con el que Él nos ha amado y estamos viendo como Él nos ha amado hasta el fin hasta el extremo hasta la muerte mostró su amor al máximo ese es el amor con el que tú y yo hemos sido amados por Dios y tenemos un versículo que yo creo que todos conocemos ¿no? Juan 3.16 porque de tal manera esa manera no la comprende el ser humano esa manera no tiene medidas porque de tal manera es algo que no logra entender nuestra mente ¿verdad? es algo incomprensible no se puede medir es insondable inescrutable no se puede contar sondear ese es el amor magno de Dios es el amor inmenso pero Dios nos ha amado esta es la manera en como Dios nos ha amado ¿y cómo mostró su amor? a través de lo que tenemos escrito a través de lo que los profetas dijeron a través de la voz del Espíritu Santo todo esto es una gran verdad pero dice el versículo que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito él entregó al hijo el hijo se entregó voluntariamente y Cristo vino se hizo hombre para morir en una cruz por ti y por mí la primera carta de Juan el capítulo número 4 versículo número 10 dicen esto consiste el amor esta es la esencia del amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros esto es una gran verdad y amén por ello pero el texto sigue diciendo ¿cómo ha sido ese amor? demostrativo por eso dice el versículo número 10 y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué es propiciación? y la palabra propiciación entre otras muchas cosas que pudiéramos decir o definir de una manera más extensa pero para que entendamos a nuestro lenguaje es aquel sacrificio que aplaca la ira de un Dios santo el único sacrificio que pudo aplacar la ira de un Dios que está irado como dice el Salmo capítulo 7 versículo número 11 contra el impío todos los días y no se arrepiente es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29 Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese es el único sacrificio que pudo aplacar y satisfacer toda la ira las demandas de la ley de Dios Cristo como Dios nos ha amado enviando a su hijo en propiciación a morir en la cruz por ti y por mí ¿no es eso suficiente? eso no es un mensaje eso es un hecho histórico de lo que aconteció en la cruz del Calvario dice bueno si Dios nos ha amado así que es lo que vamos a ver ahora debemos es un deber también amarnos los unos a los otros como yo dijo Jesús ¿verdad? y lo que Juan reitera o sé o sé amado con un amor verdadero muchas de las cosas no acontecen en nuestro entorno en nuestras propias vidas porque no son verdaderas este es un problema que tenemos muchas veces los cristianos cuando las cosas son genuinas son patrones originales cuando son cosas que han nacido en corazones limpios cuando son cosas que Dios pone en tu vida y en mi vida y nosotros obedecemos a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas esas cosas quebrantan porque no hay fingimiento es puro como Dios nos lo ha dado ¿verdad? y muchas de las cosas no acontecen ni son transformadoras en ti y en mi porque no es verdadera porque cuando lo verdadero actúa siempre es efectivo ¿por qué? porque la verdad siempre vence y porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad y porque la verdad es Cristo y porque la verdad absoluta se encuentra en estos 66 libros de la palabra de Dios la verdad es sumamente poderosa y lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que Cristo nos amó hasta el fin hasta el extremo mostró su amor hasta la misma muerte todo aquel que ama dice es nacido de Dios y conoce a quien a Dios eso sigue diciendo el versículo número 7 todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce y conoce a Dios en el capítulo 4 pero en el versículo número 11 primera de John 4 11 dice amados si Dios nos ha amado así en esta manera como contextualmente date cuenta que viene después de propiciación por nuestros pecados entonces seguimos en contexto y el versículo número 11 nos dice amados si Dios nos ha amado así en esta manera demostrativa dándose por nosotros mismos aplacando la ira de Dios Padre ha irado contra el pecador bueno si Dios nos ha amado así debemos entonces entramos en un deber también nosotros amarnos los unos a los otros sabes aquí muchas veces hay otro problema nosotros no creemos o no entendemos como es que Dios nos ha amado en esta manera y prácticamente muchas veces concluimos que no ha sido algo real o verdadero Juan dice si Dios nos ha amado así en esta manera muriendo a favor de nosotros los pecadores de cada uno de todos los hombres si esto es una gran verdad mira el texto es más hace énfasis y fuerza en el sentido en que ha sido suficiente a la muerte de Cristo no se le puede añadir nada más por eso en el griego cuando Cristo va a morir sus últimas palabras fueron te telestai consumado es no se puede añadir nada más perfecto completo es Cristo quien ha muerto por el pecador y esto debe ser un consuelo para nosotros bueno si Dios nos ha amado así en esta manera nota como Juan dice tenemos un deber debemos dice en el versículo número 11 también nosotros quienes hemos sido amados así debemos también nosotros amarnos unos a otros entonces debemos ya se convierte en una obligación es una necesidad es un deber tú y yo tenemos un deber tenemos una obligación si hemos recibido el amor de Cristo en esta manera es como también nosotros debemos de amarnos o fe y lo en griego es lo que implica tenemos una deuda o deuda en griego es esto y hay un texto en Romanos 13 versículo número 8 cuando habla de los deberes del cristiano que pudiéramos leerlo acompañando lo que estamos diciendo Romanos capítulo 13 versículo número 8 Pablo enseña este principio precisamente en el contexto de los deberes que tenemos los cristianos no debáis a nadie nada sino mirar la deuda es una deuda por eso es un deber está la palabra que se usa en griego sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley entonces el amar unos unos a otros es una deuda es una obligación es un deber el amor no es un sentimiento verdad no nos está hablando de de algo místico verdad no no es solamente algo que pudiéramos sentir sino que el amor de Dios nos lleva a experimentar a Cristo tú y yo cuando amamos con el amor del Padre es porque hemos recibido el amor de qué de Cristo y si tú y tú y yo amamos con el amor de Cristo esto es algo que experimentamos que vivimos no hacemos las cosas a nuestra manera no decimos las cosas como pudiéramos decirlo de cualquier manera no cuando estamos amando con el amor de Cristo todo esto es global estamos amando con el amor del Padre porque hemos recibido el amor de Cristo y lo que nos está enseñando ahora no es solo un sentimiento sino que aquí nos está enseñando que hay realeza que hay experiencia no es solamente un sentir no es un sentimiento hemos dicho que es un mandamiento es un mandato y cuando nosotros vemos lo que en primera de Juan capítulo 3 versículo número 18 nos dice pudiéramos entenderlo mejor dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y que y en verdad nosotros no podemos separar estas dos verdades porque vemos que ambas van juntas por eso digo si Dios nos ha amado así debemos nosotros también amarnos en esta manera como de hecho y que y en verdad si decimos debemos de hacer por eso lo que hemos visto este principio de lógica que Juan nos enseña de esta vez a lo largo de su carta y acabando el versículo volvemos al versículo número 7 y ahora dice también en el versículo número 7 dice el que ama es nacido de quien de Dios si tú y yo amamos con el amor con el que el Padre nos ha amado es porque hemos recibido el amor de Cristo y si estamos amando es porque hemos nacido de quien de Dios cuando nosotros vamos a Galatas capítulo 5 versículo número 22 dice más el fruto del Espíritu es amor las manifestaciones del fruto del Espíritu tienen su inicio en el amor y ahora ese es el fruto del Espíritu porque amamos hemos nacido el fruto debe ser que el amor más el fruto del Espíritu es es amor dice y conoce a Dios porque porque Dios es amor primera de Juan capítulo 4 versículo número 8 nos enseña que Dios es amor entonces si nosotros estamos amando en esta manera conocemos a Dios porque Dios es amor en el griego no se usa artículo indeterminado o indeterminante porque porque podría decir Dios es un amor o Dios es un Espíritu o Dios es una luz no Dios es amor Dios es Espíritu Dios es luz entonces si nosotros estamos amando con el amor con el que el Padre nos ha amado hemos recibido el amor en Cristo Jesús nosotros amamos a Dios y conocemos a Dios porque Dios es amor esa es la esencia de lo que Dios de lo que Dios es Pedro nos nos exhorta nos anima también a que nosotros podamos vivir el ejemplo que Cristo nos ha dejado dice para que nosotros sigamos sus sus pisadas Cristo nos dejó su ejemplo para que nosotros siguiéramos sus sus pisadas para que nosotros viviéramos a Cristo es seguir la vida de Cristo amar con el amor con el que nos ha amado y con el que nos ha mandado a amar Pablo escribe a los Efesios capítulo 5 versículo número 2 se dice andar en que en amor andar en amor una manera de vivir a Cristo es caminar amando con el amor de Cristo y eso es importante verdad porque la palabra andar en otras ocasiones lo hemos dicho es la palabra peripateo y peri es una palabra compuesta donde significa alrededor y peripateo viene de hollar de pisar algo alrededor continuamente y dejar unas huellas marcadas en nuestro caminar lo que la palabra de Dios nos enseña andar en amor es en toda nuestra manera de vivir lo que no debe de faltar es el amor peripateo estar alrededor de algo continuamente pisando y dejando unas unas marcas tenemos el ejemplo de Cristo y Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo número 1 sed pues imitadores de quien bueno nos está enseñando de ser imitadores de Dios dice pero como hijos amados andar en amor dice que es ser imitador de quien de Dios pero dice como hijos amados ser imitadores la palabra mimetes en griego de donde viene la mímica verdad y lo que nos está enseñando nosotros tenemos que imitar a quien a Dios como lo vamos a hacer a través del ejemplo de quien de Cristo él nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus sus pisadas de ahí viene la palabra mimo o imitar entonces lo que Dios nos está enseñando que nosotros imitemos el ejemplo que Cristo nos ha dejado para que nosotros sigamos sus sus pisadas y el texto acaba de una manera clara en el versículo 7 y 8 donde dice todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que ama ha nacido de Dios el que ama conoce conoce a Dios dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 16 en esto hemos conocido el amor en que el puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los por los hermanos recordar nuevamente que hay el verbo conocer en el griego es el verbo ginosco y ese verbo no solamente implica reconocer entender comprender sino que es un verbo que también implica una experiencia entonces lo que nos está enseñando en esto hemos conocido el amor no es algo intelectual no es algo que solamente percibimos sino que nos lleva a experimentarlo no se trata solo de entender del amor no se trata de una buena exégesis del amor conocer la doctrina del amor sino que hemos dicho que el versículo 7 del capítulo 4 al versículo 3 del capítulo 5 nos está hablando de la práctica del amor fraternal como hemos de practicar el amor de Cristo en nosotros por eso es amar los unos a los otros y eso es conocer el amor en esto hemos conocido hemos experimentado lo que en verdad Dios nos está enseñando y el versículo número 8 igualmente lo dejamos aquí porque enseña la misma cosa es el contraste el que no ama bueno pues dice no ha conocido a quien a Dios porque Dios es amor leyante en Juan 17 leyendo un poco el capítulo de la oración de Jesús al Padre y el versículo número 26 con esto acabamos me gustaría leerlo Juan 17 23 y 26 capítulo 17 dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también hablando Cristo al Padre a mí me has amado versículo 26 y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún para que el amor con que me has amado vuelva a reiterar Jesucristo esté en ellos y yo en ellos yo no sé como tú entiendes este o estos versículos pero el amor con el que Jesucristo ha sido amado por el Padre ese mismo amor dice que es con el que Él nos ha amado y antes leía el capítulo y me quedé pensando en esta última parte porque yo no logro entender esto o sea no logro comprender en su dimensión como es que el amor con el que el Padre ha amado a su propio hijo es el mismo amor con el que Él me está amando a mí y te está amando a ti pero yo creo que esto es más que suficiente si nosotros pudiéramos cuanto menos estos versículos pudieran llamar nuestra atención y por un momento nosotros poder reconocer o poder apreciar que ese es el amor con el que Dios nos ha amado ni más ni menos con el mismo y exacto amor con el que el Padre ha amado al Hijo es como el Hijo ora al Padre que nos ame a nosotros mira lo que dice para que yo esté en quien en ellos esa es la manera en como Cristo está en nosotros lo cual quiere decir que esa es la manera en como tú y yo vamos a vivir a Cristo si está en nosotros y yo creo que eso es algo que Dios nos enseña en una manera donde si nosotros por un breve momento por un breve recordatorio el hecho el hecho de parar y pensar reflexionar por un poco en estas palabras que hemos compartido que nos expone el pasaje donde estamos los versículos 7 y 8 de la primera carta capítulo 4 como es entonces que nosotros debemos vivir si le conocemos si el amor del Padre ha sido algo manifiesto por el recibimiento del amor del Hijo en nosotros y ese mismo amor con el que el Padre ha amado al Hijo es con el que a ti a mí nos ama para que Él esté en nosotros tú crees que Él estando en nosotros en esa manera nosotros vamos a vivir entonces de cualquier manera estaremos buscando alguna otra cosa que no haya sido suficiente el amor de Cristo yo creo que no yo creo que el amor de Cristo es suficiente ese amor cuando se conoce se experimenta es un amor que no solamente nos ha quebrantado sino que sigue quebrantándonos cada vez que nos recuerda lo que Él hizo por nosotros en una manera real y por nuestra parte en una manera apreciativa donde apreciemos ese hecho de lo que Cristo hizo por nosotros las cosas cambian en tu vida y en mi vida entonces que Dios nos ayude a meditar en este pasaje que nosotros podamos entender que somos llamados amar con el amor con que Él nos ha amado y si Él nos ha amado así debemos por tanto también así amarnos unos a los otros y que esta sea una evidencia que nosotros tengamos garantizada en cuanto a ser verdaderos cristianos y los que no que Dios toque tu corazón y que pueda abrirse al amor de Cristo y al recibimiento de ese amor del Padre como ha amado al Hijo para que tú recibas ese mismo amor que te quiere también mostrar la persona de Cristo y que te ama en esa misma manera para que Él esté en ti amén 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 Amén